Don Lucio Muñoz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, amigo. Buenas noches, don Eurico. Buenas noches a todos. Encantado de participar en su programa, como siempre. Oye, encantado de tenerte aquí. ¿Tú cómo valoras la última deposición de Tezanos? Que lo que viene a decir es que Pedro Sánchez ha triunfado sobre el comunismo ese malvado, al cual le ha puesto cinco ministros, que es al revés. Los que mandan son precisamente los que le están sosteniendo el gobierno, porque si no, ni Irene sería ministra, pero él tampoco seguiría siendo presidente. Y Podemos se hunde. La creibilidad de Tezanos es un poco de risa, ¿no? O me lo parece a mí solo. Sí, bueno, España ya es consciente, todos los españoles son conscientes de que este organismo es una institución pública, que debería ser independiente, pero se ha convertido en un instrumento político-mediático de manipulación al servicio, está escrito al Ministerio de la Presidencia, pero al servicio de los intereses espurios del gobierno de Sánchez. Es consciente todos los españoles de este hecho. Este barómetro concreto de febrero de 2023, pues está claro que ha sido redactado por Sánchez y sus asesores en Moncloa, y lo ha firmado posteriormente Tezanos. Está en relación, desde mi humilde opinión, está en relación con la ley del sí, solo sí es sí, este barómetro de 2023. Recordemos que fue desarrollado en los primeros días de febrero, en plena polémica por los efectos perniciosos de la ley del sí o sí, y ha sido lanzado ahora convenientemente, tanto en cuanto hay una reforma, una iniciativa, una propuesta de reforma por parte del PSOE, que no ha sido acordada con Podemos, y también de cara a las, aunque es un barómetro relacionado con las elecciones generales, pero está lanzado ahora de cara a las municipales y autonómicas del 28M. Este barómetro, repito, desde mi humilde punto de vista, persigue un objetivo. Decía que estaba relacionado con la ley del solo sí es sí, y persigue un objetivo muy claro, desde mi punto de vista, reitero, que es manipular a la opinión pública en general, y en concreto, en particular, a los votantes de la izquierda, del siguiente hecho. El culpable de los efectos perversos de la ley del solo sí es sí es Podemos, y, evidentemente, salvar o esculpar a Sánchez y al PSOE de estos efectos. E, igualmente, como estamos en plena reforma, en plena propuesta de reforma, intento de reforma por parte del PSOE, que no ha sido acordado con Podemos, intentan también transmitir a la opinión pública un mensaje. El PSOE no es culpable de la ley del solo sí es sí, se ha equivocado, pero quiere rectificar. Y Podemos, en cambio, es el culpable de los efectos que está teniendo la ley del solo sí es sí y, por si fuera poco, no quiere rectificar. Creo que este es el mensaje que están trasladando con este barómetro. ¿Y por qué ha lanzado en este momento el barómetro Tezanos? Pues, evidentemente, porque la realidad es la siguiente. El PSOE maneja unas encuestas totalmente desfavorables que muestran una intención de voto hacia ellos que está siendo reducida progresivamente. Progresivamente se está reduciendo esta intención de voto, no solamente por la antigestión o el antigobierno que está haciendo en contra de los intereses de España y a favor de los intereses de los independentistas catalanes y de los terroristas vascos, no solo por eso, sino por la ley del solo sí es sí. Estas encuestas desfavorables que está manejando el PSOE muestran el clare desfase en la intención de voto, la reducción de la intención de voto, únicamente por este hecho, por los efectos perversos, perniciosos de la ley del solo sí es sí. Y este barómetro manipulador intenta paliar esta bajada de intención de voto y culpar a Podemos de este efecto pernicioso de la ley y, por supuesto, que la reducción de la intención de voto sea para Podemos. Yo creo que este es el objetivo de este barómetro y muestra también la escasa catadura moral y ética del presidente del gobierno, tanto en cuanto públicamente alaba el trabajo de Irene Montero y, paralelamente, lanza este dardo envenenado en forma de barómetro del CIS, en el cual intenta hundir a Podemos y salvarse él. Creo que no lo va a conseguir porque estos efectos de la ley del solo sí es sí les va a afectar, yo creo que al PSOE, mucho, y también a Podemos, aunque a Podemos incluso contradictoriamente es posible que le afecte menos porque sus votantes, evidentemente, son la minoría que vota a Podemos, porque yo creo que va a ser una minoría, pues está incluso contenta con esta ley. Pero el PSOE tiene una base que, evidentemente, las feministas del PSOE están en contra de esta ley. Don Lucio Muñoz, se me acaba el tiempo, me quedo con tu análisis y con tu conclusión y te envío un abrazo y vamos a ver cómo va evolucionando la demoscopia en los próximos meses. Cuídate mucho, amigo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, don Eurico. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana, Lucio.